No venga con visa de loco, no es pa' tanto Quiero coronar una casa en el campo Dejar a mi familia una cuenta en el banco Que todos vivan bien por si me pasa algo Y si mañana no estoy, hoy todo te doy Te entrego mi amor y todo de gratis Equivocado está el de la vida fácil Me encomienda dispa' que nada me pase Dime de qué presumes, te digo de qué careces Los veo con mucha plata y deprimidos hace meses Todos juzgan y se hacen los jueces Pan y con vulga no son buenos aunque recen Ojo yo no ando por esa, busco pan para mi mesa Mami en casa por mi reza, quiero mel a su cabeza El diablo siempre poniendo bajezas La gente con sus rarezas Tranquilo porque al cesar lo desesa Yo no quiero ni su fama, ni su plata, nada suyo Ni sus vueltas arrendadas, ni sus carros, ni sus culos Ustedes con sus palazos Yo no salgo en todas partes, soy un caramelo escaso Sigo firme con mis pasos, parezco tirando paso Los veo muy estresados, eso es falta de un paso, papi No venga con visa de loco, no es pa' tanto Quiero coronar una casa en el campo Dejar a mi familia una cuenta en el banco Que todos vivan bien por si me pasa algo Y si mañana no estoy, todo te doy Te entrego mi amor y todo de gratis Equivocado está el de la vida fácil Me encomiendas pa' que nada me pase Tienes, Space Jam, D.J.M. Cheche Cole, W.P.S.O.N., M.F.A.K.A. Gracias por ver el video.